bueno señores esto es una noticia en desarrollo y es que finalmente llegó lo que muchos estaban esperando el apartamento donde reside el ex procurador general de la república yana line rodríguez en el ensanche piantini en esta capital fue allanado por fiscales del ministerio público la noche de este lunes una fuente informó a cdn que el ex procurador yana line rodríguez no está en su residencia o no estaba en su residencia y que podría entregarse a las autoridades este martes todo indica que él sabía que lo iban a allanar recuerden que yana line todavía tiene gente dentro del ministerio público y como que ahora tiene más sentido que él tratara de salir del país a mí me luce que él lo sabía porque incluso a través de un mensaje en su cuenta oficial de twitter publicó lo siguiente ante el incidente acontecido en el aeropuerto internacional las américas el pasado jueves informó al país que estoy a disposición de las autoridades este evento pone en evidencia que existe una persecución y una investigación desconocida durante el allanamiento que como dije el señor no estaba en su casa publicó otro mensaje en su cuenta de twitter a las 12 25 de la medianoche diciendo lo siguiente buscan callarme a través de allanamientos para seguir disimulando la farta de respeto al debido proceso bueno asimismo el domicilio de su asesor miguel de moya durante su gestión al frente de la institución que ahora lo investiga es otra de las propiedades allanada por los fiscales al filo de la medianoche no existía aún información oficial sobre el procedimiento de la procuraduría general de la república con el apoyo de la fuerza pública ni relatos de los ex funcionarios son las 10 53 minutos en este momento se está produciendo un allanamiento en la residencia del ex procurador de la república llana line rodríguez el residencial lo global de piantini también nos informan que hay en proceso un allanamiento en la residencia del señor miguel de moya en jarabacoa algunas quejas respecto de las informaciones que se están vertiendo durante este momento por los allanamientos que se están dando el ex procurador general de la república había dicho que no sabía que estaba siendo objeto de una investigación luego de que fuera devuelto bajado de un avión en el aeropuerto internacional de las américas este pasado fin de semana situación informativa que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación inclusive hay un vídeo que él mismo grabó pidiendo explicaciones de por qué lo estaban limitando en su derecho de tránsito se filtra vídeo del momento en que llana line le impiden subir al avión culpando a wilson camacho del peca el ex procurador general de la república llana line rodríguez dijo que existe una persecución y una investigación de conocida en su contra en referencia a que le impidieran salir del país la semana pasada dijo que se ponía a la disposición de las autoridades ante el incidente ocurrido el pasado jueves cuando intentaba ir a miami eeuu y las autoridades se lo impidieron también la procuradora general de la república miriam germán brito aseguró que no guarda rencor contra su antecesor llana line rodríguez y aseguró que este no tiene impedimento de salida del país lo admitió este lunes luego de aclarar que las alertas migratorias no están permitidas en la legislación de la república dominicana la magistrada hizo la aclaración luego de enterarse por los medios de comunicación de que al ex procurador general de la república le habían impedido salir del país sin que se contara con una autorización judicial que lo autorizara detalló que tuvo una reunión con el director de la procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa peca wilson camacho la directora de persecución jenny berenice reinoso y el director de migración en la que manifestó que debían ser dejadas sin efecto las alertas migratorias por ser contrarias a la ley pero sólo estuvo de acuerdo con la procuradora general el director de migración jenny berenice y wilson camacho no estuvieron de acuerdo la magistrada miriam germán dijo que no guarda rencor a jan alain rodríguez y que su gestión está comprometida sólo con el debido proceso luego de todas estas declaraciones circula un vídeo por las redes sociales del momento en que el ex procurador general jan alain rodríguez fue impedido de abordar un vuelo hacia eeuu revela que se trató de una orden de la procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa peca que dirige wilson camacho veamos la conversación que sostuvo rodríguez con el oficial de migración rafael morales montero quien le impidió viajar le informan que tiene que ir al peca que al peca tiene que ir a resolver su situación y se informan que usted no puede saber eso no me dicen quién yo sé que usted está cumpliendo con su trabajo y con una orden pero las cosas tenemos que hacer bajo lo que establece la ley el artículo 40 de la constitución establece forma clara que ningún ciudadano puede ser privado de su libertad en este caso se trata de la libertad de tránsito también dice el 40 y el 46 de la constitución dominicana que me deben de dar un motivo y una identificación dice la cápita segundo entonces yo le pido identificarse porque esto desde luego sería llevado a los tribunales yo le pido identificarse conforme el establece la constitución a la persona que me está privando de la libertad y de nuevo sé que éste está cumpliendo con órdenes pero usted sabe que esto va a tener las consecuencias del lugar es que solamente un juez puede ordenar la privación de libertad entonces todo el que ha participado en una privación de libertad sería llamado un tribunal usted cuando llamó el texto le dijeron que no podían dar nombre podría usted decirnos con quien conversó en el texto disculpe que haga lo siguiente pero debo hacerlo por el trato por el suelo para tener su nombre es rafael morales manchero gracias señora la procuraduría general de la república ha admitido que se trató de una acción irregular la disposición que impidió viajar a jan alain rodríguez por no existir una orden judicial en su contra recuerda que tu opinión es muy importante para este canal como siempre comenta suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones para que te mantengas informado muchas gracias y hasta un próximo vídeo no